No se debe de ti De una promesa vivir Y ya no puedo salir Creyendo en ti En cada momento Voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre mi Dios Y si estoy llorando No es que te sale el corazón Y es que a tu lado Aprende el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá un lugar Algo recuerdo que será Un eterno Sospera No es que te sale el corazón No es que te sale el corazón El corazón No es que te sale el corazón Si estoy llorando, no es que me extraña el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás soltar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu pie, cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algo recuerdo que será Un eterno suspir No podrás olvidar No podrás soltar que te amé como yo nunca imaginé Cada momento en donde estés Y cuando te encuentro en donde estés Muchas gracias, gente de la gente que siga pasando por aquí Nosotros somos más convicciones Gracias Chao, muchas gracias Témele un gran aplauso a la banda Ilusión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!